...nos sentimos muy orgullosos, es verdad que los americanos saben hacer bien las cosas... ...y la organización de la academia tengo que decir que es fabulosa... ...pero Andalucía y Sevilla estamos muy acostumbrados a grandes eventos... ...sabemos organizar y además lo hacemos con talento, con alegría... ...y prueba de ello es que están muy contentos, todo el mundo me felicita... ...alguno me dice que incluso se va a comprar una casa por aquí... ...alguno de los americanos, lo cual demuestra que se han quedado enamorados... ...de una ciudad y una comunidad y una tierra que es maravillosa... ...es verdad que el año que viene vuelven a Estados Unidos... ...ya la academia la ha trasladado, pero el 25 tienen intención de salir... ...competimos ya con otras ciudades porque ya se ha abierto el melón... ...y vamos a intentar por todos los medios que el 25 pudiéramos atraernos la de Nueva Andalucía... ...y luego por gestión no va a quedar, así que es un placer y además... ...creo que el retorno para Andalucía y para España en su conjunto es muy amplio... ...estamos hablando no solamente en términos económicos... ...sino en términos de proyección, en términos de marca. Gracias. Gracias. Gracias.